Hola, buenas noches amigos, estamos transmitiendo en vivo desde la mera perla Tapatía, el mismo de siempre, el andariego, estamos celebrando hoy el cumpleaños aquí del jefe, 81 años cumplido, 81 años, estamos hablando de muchos años, el mismo de siempre, el andariego, estamos transmitiendo en vivo con el señor Rubén Aguirre, hoy en su día, estamos transmitiendo para toda nuestra audiencia de toda la República Mexicana y parte de Europa y parte de Canadá, allá para Montreal, Montreal, Canadá, para nuestros amigos de Canadá, Estados Unidos, California y Colombia, estamos con el jefe Rubén Aguirre, ¿cómo se siente jefe? Bien jefe, bendito sea Dios, muy gracias a Dios que estamos viviendo para convivir aquí con todos mis nietos y yernos, para pasarnos a gusto el llanto, el llanto. Ok, como dijo el jefe, está cumpliendo 81 años de vida, estamos transmitiendo en vivo desde la mera perra de mi tía, digo, desde la mera perla Tapatía, estamos transmitiendo en vivo en el canal del andariego o síganos por nuestro otro portal que es Guadalajara en la Historia, aquí estamos conviviendo en familia y les voy a compartir con ustedes algunos momentos en familia, nos vemos más adelante, el mismo de siempre, el andariego y el jefe Rubén Aguirre. Grupo Estamos haciendo la mejor compañía Música Vamos a poder saber Lo que estás pensando Si tú me quieres, dímelo Y lo estés jugando Casi seguro que tu amor Ya lo estoy deseando Poquitas de corazón En mi de tu mando Y ahora sí mami Yo te traigo el sabor Grupo Grupo Vamos a poder saber Vamos a poder saber Lo que estás pensando Si tú me quieres, dímelo Y lo estés jugando Casi seguro que tu amor Ya lo estoy deseando Poquitas de corazón En mi de tu mando Presto tu handa Y lo al conflicto Lo que estás pensando En mi de tu mando Y lo más Para saber 最後 En mi de tu mando En mi de tu mando Grupo Estamos haciendo la mejor Vamos a poder saber lo que estás pensando Si tú me quieres dímelo y lo estés jugando Casi seguro que tu amor ya lo estoy deseando Poquitas de corazón en mi de tu mano Y ahora sí mami, yo te traigo el sabor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!